Está presenciando una sala de espera distinta de ventiladores mecánicos. Están críticos de salud, aguardan su turno para ser recuperados y volver a la batalla. Ayudarán a los pacientes más graves por COVID-19 en una historia que comenzó días atrás. La Fuerza Aérea de Chile traslada un respirador mecánico desde Concepción a Santiago para dejarlos en esta, entre comillas, sala de urgencia de la Empresa Nacional Aeronáutica de Chile. La iniciativa se llama NEYUN, Respirar en Mapudungún. Se hicieron las coordinaciones con el Ministerio de Salud de manera que dispusiera el subsecretario de redes asistenciales a los distintos centros asistenciales para que entregaran los equipos que estaban en condición no operativa. Fotos de un rescate hecho en Puerto Montt, así también a las dependencias de ENAER, llegaron ventiladores de todo Chile, empezaron el 20 de mayo. En cerca de 10 días han retirado 39 en total. La restauración no está exenta de dificultades. Cuando llegaron no funcionaban porque sus baterías estaban deterioradas. Este tipo de batería ya no sirve por estar obsoleta. Porque son respiradores, en su mayoría antiguos. ENAER compró baterías nuevas en el mercado que no cabían dentro del ventilador. Ante el problema, ellos se las ingenian para encontrar una solución. Vamos a mostrar dónde va a quedar el pack de batería, que va a ser dentro de esta caja. Vamos a tener un pack de batería, va a quedar encerrado en esta caja con ventilación, más el equipo independiente que va a estar conectado a este suministro de energía. Después de chequear los respiradores y saber cuáles son sus fallas, los prueban. Ingresando todos los parámetros que requiere el paciente, como por ejemplo el volumen, frecuencia y lo que es la inhalación, exhalación. Sin embargo, para la revisión de calidad de uno de los ventiladores mecánicos, faltaba una pieza, un adaptador. Nosotros detectamos que esta pieza en el mercado no existía, los adaptadores. ENAER tomó el requerimiento y diseñó la pieza y después posteriormente la fabricó. Y en esta máquina es donde lo hicieron, el requerimiento llegó a manos de Claudio. Y en el caso de esta pieza, en solo siete minutos obtuvo resultados. Entrega sus 22 años de experiencia en el proyecto. Para salvar vidas hay que hacerlo sí o sí. Y continuarán trabajando los primeros ventiladores recuperados ya fueron entregados al Ministerio de Salud. El objetivo es que vuelvan a vivir para ir en ayuda de los pacientes más críticos por coronavirus.